Abigail siempre anheló ser mamá y en 2019 la prueba positiva llenó de ilusión a toda su familia. Tenía un embarazo muy tranquilo, sin ningún síntoma, sin ningún problema. Me atendí en una clínica que es especialista en maternidad, en mujeres. Cruzando los seis meses de embarazo, Abby comenzó a vivir la experiencia más espantosa que ninguna madre desea. De repente un día dejé de sentirla, dejé de sentir el movimiento y me asusté mucho. Y hay periodos donde normalmente los bebés duermen que no se mueven, pero esos periodos exactamente no deben de sobrepasar ocho horas. Asistí al médico un día después y me dijo el doctor que ya no había latido, con esas palabras. De cada mil bebés en los que se anuda el cordón umbilical, muy pocos representan un riesgo. Solo un bebé de esos mil se muere, porque el nudo se aprieta y la alimentación y el oxígeno no pasan. Lamentablemente cuando se pierde un embarazo después de las 20 semanas, el bebé tiene que nacer, independientemente de la edad gestacional. Abby fue llevado a un hospital particular a dar a luz y ahí, dice, entendió que México no cuenta con un protocolo de acompañamiento en el duelo por el que pasan estas madres. Advierte que desde que ocurre el evento hasta que las dan de alta, ellas están a la deriva. Imagínate escuchar como mamá, el sollozo de los otros bebés, al ver a los otros bebés amamantando, y tú con un vientre vacío y tus brazos vacíos. El derecho a despedirte no existe. En la gran mayoría de las instituciones no hay un sistema bien establecido para darles apoyo psicológico o inclusive psiquiátrico a las pacientes que tienen pérdida fetal. En 2021, 23 mil bebés mexicanos no salieron vivos del vientre de su madre. En 2022, la cifra subió a 25 mil. Yo nunca la volví a ver. A mí no me permitieron, no me dijeron siquiera que yo podía verla, que yo podía vestirla. No hubo nadie en los dos días que yo estuve ahí que se acercara a decirme cómo me sentía o a invitarme a hacer X o Y actividad que me ayudara a procesarlo. Nadie lo hizo. En el Senado de la República está ya una iniciativa llamada Cuna Vacía. El objetivo es implementar en México un protocolo de acompañamiento legal y psicológico que beneficie a toda madre de familia que ha pasado por una experiencia tan brutal como esta. Edgar Galicia, Forcia Informativa Azteca. ¡Gracias!